También ha sido espectacular la victoria del keniano Yosef Ebuya en la edición número 59 del Cross Internacional de San Sebastián. Ebuya ha protagonizado una carrera en solitario que le ha llevado a cruzar la meta con casi un minuto de ventaja sobre el eritreo Samuel Tsegay. Mientras que el tercer lugar del podio ha sido para el actual campeón del mundo Yafet Korir. A destacar el nuevo buen quinto puesto de Iván Fernández en categoría femenina, la ganadora ha sido la keniana Amil Kachemos, secundada en el podio por la etíope Tigabea y por la española Diana Martí.